Nuestra porque nos permite viajar a lugares desconocidos también, porque desarrolla la fantasía y la creatividad. Esta, pero nadie. Porque nos permite viajar a talleres a otros lugares. Porque nos divide y entrefiere. ¿Qué estás haciendo? Este sería el primero. Sí. A ver, mejora las relaciones humanas. Este primero, pues ahí, después el don. ¿Esa con su cola? ¿Con la cola? Este, este, mejora las relaciones humanas.